Esta la negra que pela el diente Ya no le cabe ni un aguardiente Pues la toma dio al inocente Ya dio su fruto, ya está arreglado Dudando de su poder Al cura me fui yo a ver De pronto gato por liebre La vieja bruja está equivocada Qué sorpresa al escuchar Que él no podía jugar Que aún era inteligente Que a fin de cuentas quería vivir Que esa negra es punto aparte Que su rezo no es ningún plante Que buscara por otro lado Sin aspavientos que él no era na' Del tabaco que se ha candado Al corazón que quiere atrapar Que me quedara quieto en mi casa Porque mismo no lo iba a pasar No le sorprenda si va a conversar La cepa y no valga bendición Hay mucho tiempo en este pueblo Por culpa de su maldición El tabaco que se ha mandado Al corazón que quiere atrapar Al corazón que quiere atrapar Que me quedara quieto en mi casa Porque mi susto lo iba a pasar No le sorprenda si esta conversa La cepa y no valga bendición Hay mucho tiempo en este pueblo Por culpa de su maldición Y en la llenca Y en la llenca doña pastora Está que baila el sombrero Y en la llenca doña pastora Está que baila el sombrero El tabaco que se haகido La cepa y no valga bendición Ellas pertenece La cepa y no valga bendición La cepa y no valga bendición El tabaco que se ha planteado Ay, se formó la ñara, allá en la loma, no me invitaron, yo me pregunto por qué será Ay, se formó la ñara, en casa de pastora, no me invitaron, yo me pregunto por qué será Ay, se formó la ñara, en casa de pastora, no me invitaron, yo me pregunto por qué será Ay, se formó la ñara, en casa de pastora, no me invitaron, yo me pregunto por qué será Que no se vaya enojado y me puede contar Si ayer me quiso y me puede acabar Si intentaré la verdad y llanto de mi devoción Que no se vaya enojado y me puede contar Si ayer me quiso y me puede acabar Arrenuncio, tatarán Arrenuncio, tatarán Que no se vaya enojado y me puede contar Si ayer me quiso y me puede acabar Póngale la mano al pampato y suba, y suba Que no se vaya enojado y me puede contar Si ayer me quiso y me puede acabar Y suba, y suba, y suba Gracias por ver el video